Y nosotros continuamos con lo más top y en esta parte del programa me complace darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy, se trata del director venezolano Ignacio Márquez, él es creador de la película especial que pronto se va a estrenar en un reconocido festival internacional, pero quiero saber cómo te encuentras Ignacio, darte la bienvenida a lo más top y que me cuentes específicamente qué te motivó a realizar esta película acerca del síndrome de Down. Hola Adriana, bueno, en principio contento de estar contigo, de estar con tu audiencia, muy contento otra vez también de participar en el Festival Internacional de Chicago, que la película fue seleccionada para hacer su estreno mundial en el Festival Internacional de Chicago. Hace 20 años yo empecé a trabajar con población especial haciendo teatro con ellos y los conocí de accidental, como esas cosas que suceden en la vida, las mejores cosas de la vida a veces suceden por accidente, entonces yo empecé a hacer teatro con ellos hace 20 años exactamente, justamente en una institución que se llama Apoye, que queda aquí en Caracas, y que trabaja con población especial y sobre todo creándoles espacios profesionales a las personas Down adultas. Hice teatro con ellos durante 8 años y tuve una interacción con ellos muy cercana, muy personal, me cambió la vida, es decir, el poder compartir con ellos, el poder entenderlos a ellos, me hizo a mí ver las cosas de otra manera, ellos tienen una forma muy franca, muy honesta, de ser, de sentir, de expresar, y eso es algo que nosotros usualmente no hacemos, ¿no? Porque nosotros en nuestra cotidianidad o en nuestra profesión, a veces, bueno, jugamos roles, nos ponemos máscaras, qué sé yo, lo de ellos es franqueza total, franqueza absoluta, se lanzan con todo. Como un niño. Fue una gran empatía y lo que me sentí fue con un compromiso como de llevar, de hacer a ellos, de llevar clonillos y retratarlo a través de la ficción. Hice un cortometraje hace unos años, se llamó Sueño Down, que tuvo la posibilidad de darle la vuelta al mundo en diferentes festivales, y ahora, pues, nos vestimos de largo, nos vestimos los pantalones largos, y ahora, pues, era aquel traje, y ahora no es un cortometraje, sino que es un largometraje, y tenemos, pues, la dita de que se va a estrenar mundialmente en un festival de mucho precio. Tal cual como lo mencionas, nada más y nada menos, Internacional de Cine de Chicago, tengo entendido que uno de los más antiguos, de los más reconocidos, ¿cómo fue para ti llegar a este festival? Y específicamente, tengo entendido que es la sección de nuevos directores. ¿Cómo hiciste, entonces, ese paso para que ese estreno fuese mundial y de la mejor manera? Sí, bueno, el recorrido es muy largo, ¿no? El cine es como, yo lo que digo, que el cine es una carrera de largo aliento. Hay que tener mucha paciencia y hay que tener mucha... Resistencia. Tal cual. Y entonces, bueno, ha sido todo un trabajo, todo el tiempo que se ha llevado desde la concepción de la película, hoy en día son años. O sea, estoy hablando como de todo el tiempo, ¿no? ¡Wow! Entonces, la película la tuvimos lista hace año y medio, la filmamos hace año y medio, la tuvimos lista hace un año, y lo que uno hace cuando uno tiene una película de este tipo es tratar de apostar a diferentes festivales que sean importantes, que les llame la atención de tu película. Entonces, fundamentalmente es poner en conocimiento a los programadores de los festivales de la película y que la película se defienda por sí misma, ¿no? Entonces, claro, para uno ingresar a un festival como este, primero uno tiene que tener una buena película. Una buena película no lo puedes hacer. Y después hay otros elementos que forman parte de los criterios de selección de las películas. En este caso estamos participando de un grupo de películas muy importantes a nivel mundial y ellos hacen su propia selección. Entonces, bueno, evidentemente eso le da más valor todavía, ¿no? Uno está participando de un evento cuya obra ha sido seleccionada. Decías de específicamente la sección, la sección se llama Nuevos Directores y ellos tienen dos secciones, la sección internacional y la sección Nuevos Directores, que también le da como un realce porque lo que están es como dando el impulso a nuevas miradas del cine. Entonces, también hay como un reconocimiento que se trata de una película que maneja como lenguajes contemporáneos. Exactamente. Y, bueno, en este año tienes la oportunidad de participar representando a nuestro país, pero también a través de un formato atípico, un formato que será virtual, específicamente del 14 al 25 de octubre. ¿Cómo te preparas? ¿Cuáles son los lineamientos a seguir en relación con la película, Ignacio? Sí, bueno, ellos tienen obviamente sus especificaciones porque este festival es un festival que, a tiempos regulares, pues convocaría a la ciudad de Chicago al festival. No lo pueden hacer, evidentemente por la pandemia. Va a ser vía online. Va a estar disponible para el territorio de Estados Unidos. Es decir, una persona que no vive en Estados Unidos no va a poder tener acceso a la película por ahora. O sea, ellos venden tickets vía streaming en una plataforma que ellos han creado, que es una plataforma del festival. Pero igual nosotros vamos a tener varias actividades paralelas al festival utilizando la tecnología como esta entrevista. Es decir, vamos a tener encuentros con otros directores, vamos a tener encuentros con distribuidores, encuentros con el público también. Entonces van a haber diferentes eventos que van a incluir que el público conozca el elenco. Por ejemplo, que tengan la posibilidad de interactuar con nuestra protagonista, Dan. Evidentemente interactuar conmigo, con el músico de la película, que es Alfredo Naranjo, que es uno de los músicos más importantes de la salsa y del jazz en Venezuela. Entonces sí, vamos a tener una serie de actividades que el festival está implementando por esta modalidad online, que es tan atípica justamente por los tiempos que corremos en este momento, que están asignados por la pandemia. Pero lo bueno es que justamente estamos haciendo uso de la tecnología para que haya una gran interacción entre la audiencia, entre los directores y los otros directores y los realizadores. Entonces va a haber una gran dinámica en el transcurso del festival, como bien dijiste, que va a llevarse a cabo entre el 14 y el 25 de octubre. Exactamente. Y qué chévere que ustedes puedan tomar en cuenta también, como bien lo dices, el uso de la tecnología para acercar este largometraje venezolano llamado Especial al público específicamente de acá, de tu país. En este caso, esperemos que algún día y sea pronto pueda llegar a las salas de cine, que lo podamos ver y disfrutar también nosotros acá en Venezuela. Venezuela, pero quisiera que me contaras un poco acerca de la sinopsis, de qué va la película más allá de esa experiencia personal y ese acercamiento que desde hace muchos años vienes teniendo con estas personas. Sí, Especial es la historia de Chubo, que es un joven síndrome de Down, que se está iniciando a la edad de la adultez, con las particularidades y características que puede tener una persona Down, que para muchos es como considerado un niño eterno, pero una persona Down adulta pues tiene las necesidades y los impulsos y los deseos de una persona adulta, ser independiente, tener pareja, construir una familia, valerse por sí mismo, pero en un contexto en el cual nosotros vivimos eso es difícil. Y tiene que lidiar con un padre alcohólico, ahí tiene un tono dramático que tiene la película, que el padre está alcoholizado y no sabe muy bien cómo atender las demandas de amor de su hijo. Entonces al final es un padre y un hijo, una historia de familia, pero que tiene que ver, y yo creo que hay una conexión para mí muy importante con el presente nuestro, el presente venezolano, tiene que ver con la aceptación de las personas que son diferentes. Creo que algo que a nosotros nos hace falta mucho como sociedad en general es aceptar a las personas que son diferentes. En este caso construyó una historia de una familia donde al padre le cuesta aceptar al hijo porque no lo termina de entender. Entonces hay toda una aventura que corre ese hijo para poder conquistar el amor de su padre y para que lo acepte como es. Y lo hacemos a través del arte. El padre es un ex percusionista de jazz, así está retratado en la historia. El actor que lo interpreta es Rupert Vázquez, que es un percusionista, que es músico. Entonces yo busqué para que sea mucho más fidedigno, para que sea mucho más veraz y más real. Entonces yo trabajé con un músico. Y entonces claro, la presencia musical es muy importante dentro de la película. Y este chubo termina consiguiendo en el arte también su manera de expresarse y su manera de ser admitido dentro de la sociedad. Me encanta la manera en que narras la historia escrita y dirigida por tu persona, Ignacio. También quisiera que nos comentaras acerca de esas experiencias y anécdotas durante el rodaje, porque tanto en este caso la actuación protagónica de Grey Berengifo y de Rupert era por primera vez. O sea, no tenían o no estaban relacionados a la actuación, ni siquiera al cine. Entonces, ¿cómo fue para ti manejarlos a ellos, dirigirlos? ¿Qué tal esa experiencia? Sí, bueno, con respecto a Grey Berengifo, que es el actor Down, él nunca había hecho cine, pero sí se había hecho teatro. Entonces, bueno, ya sí venía como de una formación actoral y de una formación actoral de unos cuantos años. Evidentemente no es lo mismo y no es la misma experiencia. Y en el caso de Rupert, que fundamentalmente es músico, pero igual un músico es una persona que tiene conciencia de lo que es exponerse frente al público. Es un artista. No con las exigencias, obviamente, de un personaje, de un personaje de ficción, como en este caso, pero bueno, por lo menos tiene esa experiencia. Entonces, claro, yo abordé el trabajo con Rupert, con el músico, desde la música y desde la percusión, justamente porque ese es el terreno que él más conoce. Y con los dos abordamos un trabajo largo de ensayo, hicimos tres meses de preparación, y fue también un tiempo de interacción entre nosotros tres para crear confianza entre nosotros y para poder crear unas dinámicas de trabajo que nos funcionaran en conjunto. Eso después lo llevamos, obviamente, al resto del equipo y tuve la posibilidad de construir los personajes con ellos con un buen tiempo de antelación. Eso fue muy grato, ¿no? Y fue, yo digo que es el proceso que yo más he disfrutado dentro de la película, honestamente, el poder estar en un espacio de ensayo con ellos dos encerrados durante un tiempo y creando los personajes en conjunto, ese proceso creativo es un proceso muy sabroso. Es muy, muy, muy sabroso, ¿no? Inclusive, te digo, hasta más sabroso que el rodaje. El rodaje es un espacio de muchísima tensión, ¿no? Pero una de las cosas que tienen las personas down, que los aproxima mucho la actuación, es que ellos tienen una predisposición al juego. Tú les pones una circunstancia y ellos juegan. Y entonces, te creen lo que juegan. Y la esencia de la actuación es jugar, porque la esencia de la actuación es hacer algo que tú no eres. Tal cual. Entonces, pero ellos tienen esa predisposición prácticamente innata, ¿no? Entonces, él tiene mucha capacidad de improvisación. Tiene mucha capacidad de, porque improvisa en el momento, en la dinámica. Entonces, más bien, eso a veces lo que hacía era descolocarlo a Rupert, porque, bueno, Rupert iba más o menos como sobreseguro, como puede ir a un músico cuando te le das una partitura, pues, sobreseguro. Se la aprende, exacto. Era una dinámica muy particular para Rupert y para el resto del elenco, ¿no? Una anécdota. Por ejemplo, estamos ensayando, hay una escena donde él está llegando a un bar, a él lo detienen porque lo creen, creen que es un niño. Entonces, el cuidador del bar le pide la cédula, y él la entrega y entra. Entonces, con nosotros ensayamos, ensayamos en una sala de ensayo, normal. Entonces, estamos haciendo el ensayo. Tiene la parte, claro, cuando ellos van a cruzar la puerta, ellos están saliendo de la sala de ensayo. O sea, al final, cuando termina la escena, él le dice, vámonos para afuera. Entonces, yo le digo, no, no, no es para afuera. En realidad, y entonces yo le explico, ¿no? Esta escena es en la calle y ustedes van a entrar a un bar, y es un bar donde se baila salsa. Graeber es de Katia, ¿no? Territorio salsero total. Es un chamo que ha asimilado la salsa de este chamo. Entonces, volvemos a hacer el ensayo y cuando terminamos la escena, como él entendió que iban a entrar a un sitio donde sonaba salsa, al final de la escena, él dijo, en vez de decir, vengan, vámonos a salir, le dijo, vengan, vamos para la pachanga. Ah, pero me encanta, quedó buenísimo. Y esto quedó en la película. Eso cuando lo filmamos, lo dejamos. Entonces, ese tipo, él está lleno de ese tipo de cosas que más bien lo que le daban es una vitalidad y una gracia particular al personaje y a la película. Qué maravilla, de verdad. Y gracias por compartir también estas experiencias para que, aunque sea, nos pongamos un poco en contexto de cómo fue para ustedes la realización de este largometraje. También mencionaste algo muy importante, Ignacio, y fue con respecto a la música. Dijiste que, bueno, la música fue hecha específicamente por el músico Alfredo Naranjo y toda su orquesta. En esta ocasión también aparece frente a cámara. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue para ti dar con él? O sea, que específicamente fuera Alfredo. Bien, Adriana, la participación de Alfredo en la película es como el sueño del fanático. Soy fan de Alfredo de toda la vida, de la música de Alfredo, de la banda de salsa de él, del Guajeo, que es una tremenda banda de salsa, y de su cuarteto de jazz, Jazz Session. Entonces, desde el campo yo lo escucho, tengo los discos, entonces, bueno, soy tanto fanático de la salsa como de jazz. Escribo un guión donde la presencia del Latin Jazz es muy importante. Y, bueno, obviamente, la mejor persona, la persona idónea para que hiciera la música de la película, pues era Alfredo. Yo lo contacté a él hace bastante tiempo, tres años antes de filmar, cuando todavía esto era un proyecto de ingestación, y siempre tuve una muy buena receptividad de parte de él. Creo que también, obviamente, el hecho de retratar al universo del Latin Jazz, a un músico de jazz también le puede ser muy atractivo. Y, pues, estuvimos interactuando desde ese tiempo para acá, hasta que se hizo realidad la película, y la presencia sonora de la música de Alfredo es muy importante, que va desde el universo de la salsa hasta el universo del jazz latino, incluimos piezas clásicas de él, y él compuso un par de piezas especialmente para la película. Entonces, bueno, un trabajo en el cual lo involucramos a Alfredo en la pre de la película, en el rodaje de la película, y en la postproducción de la película, porque inclusive él sale tocando en la película. El cuarteto, Villa Session, tocan en el bar. Hay una escena donde ellos salen tocando dentro de la película. Entonces, bueno... Que te preguntaba si era justo en el bar de la otra anécdota que me estabas comentando. Exactamente, exactamente. Y fue un bar que también que construimos nosotros, un bar muy arrabalero, un bar con un calor y un color muy tropical, muy venezolano, muy latino. Y nada, entonces, también hay la particularidad que en el bar hay una animadora, y la animadora lo hace Lil Rodríguez, que es la voz de la locución de la salsa en Venezuela, de cuando yo era chamo también. Entonces, también eso fue como otro sueño del fanático, involucrar también a Lil, y involucrar a la banda de Alfredo, donde está Nene Quintero, por ejemplo, que es una institución de la percusión en Venezuela. Tal cual. Fíjate, la presencia de Alfredo y de la música no solamente está en la música, sino también está en ellos como personas tocando frente a cámara. Ignacio, definitivamente es un proyecto súper personal el de esta película que realizaste y que ya próximamente se va a estrenar en este grandioso festival. No me queda más que desearte todo el éxito del mundo, no solo a ti, sino también a tu equipo de producción, a todo ese elenco que participó en la película, y que por favor seas tú quien invite a todo el público venezolano a que haga seguimiento, por más que aún no se estrene en nuestro país, pero que sí obtenga mayor información con respecto a Especial. No, imagínate, estamos muy activos con las redes sociales, Especial Film, así está, en Instagram, en Facebook y en Twitter, y como te digo, estamos siendo muy activos porque estamos compartiendo intimidades dentro de la película, fotos, el afiche, el trailer, en los próximos días lo vamos a comunicar, entonces la gente se va a sentir muy contenta de poder ver parte de cómo se hizo la película, entonces, más allá de que obviamente todos vamos a tener la expectativa por ver la película, pero podemos ir contando intimidades dentro de la película a través de las redes sociales e involucrando a la gente en el universo de la película, que si bien va a tener su estreno en Chicago este mes, en el festival, pronto la veremos en Venezuela. Amén, que así sea. Muchísimas gracias por esta amena conversación, bendiciones para ustedes, y de esta manera nos vamos nuevamente a una pausa musical, quédense con nosotros que continuamos en la próxima parte con todas las noticias acerca del mundo del entretenimiento acá en Lo Más Top. ¡Gracias!